Hola que tal amigos, hoy estoy aquí para explicaros un concepto avanzado sobre seisillos, en este caso os voy a explicar el ritmo sobre el tema de Rosana del grupo Toto. Si recordáis, recientemente publiqué un vídeo en el cual tocaba yo este ritmo con este tipo de subdivisión, entonces lo que vamos a ver hoy es este tipo de subdivisión con el patrón completo, pero de una forma básica. Vamos a ver como nos quedaría la subdivisión del seisillo y a partir de ahí vamos a montarlo poco a poco. Bien, continuando con esta subdivisión lo que vamos a hacer es ir montando el bombo y la caja. Y por último tocaremos este patrón añadiendo alguna nota fantasma. Así es como nos quedaría el patrón completo. Bueno, habéis visto que este patrón es básico, no es exactamente el patrón del tema de Rosana, pero sí que nos podemos hacer una idea de qué es lo que se está tocando en ese tema. Poco a poco iré poniendo algún vídeo más sobre este tipo de subdivisión y alguna variación más para que podáis entender de una manera un poco más profunda este tipo de patrón. Así que nada, me despido de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, ¡hasta pronto! Gracias.